Yo soy Arantza García y estoy feliz de iniciar esta emisión con nuestro ya conocido y muy apreciado Slam de Poesía México, un ejercicio de palabra y literatura expandida que presenta el talento de jóvenes poetas directo en tu pantalla. Esta noche arrancamos con Nancy Cázares, una poeta interesada en el periodismo y el género, quien nos trae su poema Cantaremos, seguida por Luis Membrillo, un poeta transmedia, escritor y guionista, quien compartirá con nosotros su poema Spoken. Inicia la noche y comienza la poesía en altas horas. Bienvenides. El Slam de Poesía es un torneo. Es un juego. En el cual tenemos oportunidad todas, todes y todos de ser escuchadas. Es un espacio en el cual yo encontré voz y encontré visibilidad para mi cultura. El Slam de Poesía es un instante, un instante en una comunidad infinita. Es un ejercicio de la palabra. Es un encuentro colectivo en donde podemos compartir todos nuestros antipensares. Es un acto político en el que escuchamos, en el que hablamos, en el que alzamos la voz. Tenemos la posibilidad de hacernos de un texto y difundir nuestra palabra para organizarnos. El Slam es un espacio para existir durante tres minutos. Es un espacio para decir la verdad y para hacer el amor. Tomamos el micrófono para ejercitar la palabra, para nombrarnos. El Slam de Poesía es una fogata en la que todes nos calentamos alrededor de la palabra hablada, un fuego que alumbra los corazones y los rostros. Bienvenidos y bienvenidas a Slam de Poesía en México. Yo soy cómic MG, artista de Spoken Word y voy a compartir contigo esta maravilla de la palabra hablada. Hoy vas a presenciar un Slam de Poesía de Exhibición con artistas versadores que nos compartirán en directo poemas para ti. El Slam de Poesía es un ejercicio social, un juego, un torneo, una fiesta, en donde cada participante cuenta con hasta tres minutos para compartirnos lo que quiera, utilizando su voz y su cuerpo. El Slam nos ayuda a conocernos por medio de la palabra en voz alta y da voz a personas que históricamente fueron segregadas por los cánones poéticos y literarios del pasado. Las voces de las periferias y de la poesía Spoken Word están vivas. Es tiempo de conocer a una poeta interesada en el periodismo y el género. Ella es Nancy Cázares. Con el poema Cantaremos. Están de Poesía. Nancy toma uno. Marca. Mi nombre es Nancy Cázares. Lo siguiente está dedicado a las y los trabajadores de la comunicación, cuya labor en nuestro país está en la mira y bajo fuego. Prensa, no disparen, pero de la sierra morena cielito lindo bajaron certeros un par de disparos que entre ceja y oreja dejaron un mensaje muy claro. Llora, llora y no cantes, pajarito, periodista, porque viene el hombre y te dice que te portes bien, porque si no Rubén Espinosa, porque si no Javier Valdés, porque si no Miroslava Bridge, porque si no Nevid Condés. Y así, una por una van cayendo las plumas de un pueblo sensontle, de un pueblo hidra de cuatrocientas voces que grita que no se mata la verdad, matando pajaritos, pero se apaga un canto. Y por ese canto que nos falta, canto, cantas, cantaremos, aunque nos llamen provocadoras, cantaremos, porque la palabra está en la mira y bajo fuego cantaremos, porque cantando cielito lindo, la palabra florece. Ella fue Nancy Cázares. Y ahora vamos a presentar a un poeta transmedia, escritor, guionista. Él es Luis Membrillo, que nos presenta el texto Spoken. Yo soy Luis Membrillo, escritor, guionista y artista transmedia. Y esto es Spoken. Nos arremangamos la lengua para escupirte palabra pesada de la que al caer se derrama, de la que deja alterada el alma. Un día trap, otro rap, el tercero, puro jaranero, pasamos por el rock, por el ska, para cerrar la semana en un slam. Si tu voz no es musical, revisa tu historia mental. No olvides de dónde vienes, no denigres lo que no entiendes. Venimos del mismo río, del blues, del jazz, el juglar, el pecado original de levantar la voz en busca de una verdad. El académico dice, lo tuyo no es literatura. El periodista musical no me sabe clasificar. Esto es una revolución. No necesitamos calificación. Esto es Spoken. Tus palabras te sustentan. Lo que dice el verso, lo que piensas. Todos venimos del mismo barrio. Venimos de donde la palabra se respeta. Esto es Spoken. Palabra que también se redacta, no se retracta. Impacta la regla ortográfica, acompañada de gráfica y música mágica. No olvidemos nuestra fuerza para cumplir nuestro destino. El conocimiento es clandestino. Se oculta donde es más visto. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza. Somos cultura pop como el Belafonte, Lala, Nanaya. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza. Los fuegos del velorio me recuerdan, la palabra es libertad. Espero que hayas disfrutado y conocido más del slam de poesía en México. Yo soy cómic MG y desde el Foro Cultural Ilvana agradezco tu interés y escucha. Nos vemos en la próxima. La poesía es el eco de la música del alma. Eso decía Voltaire y quedó claro con Nancy Cazares, que al final del mundo y sin importar nada, cantaremos. ¿Y qué me dicen de Spoken de Luis Membrillo que en un poema nos regaló un homenaje al slam literario? Este ejercicio donde jóvenes poetas comparten su poesía mientras se enfrentan entre sí.